Esta noche les presentaremos una edición especial sobre la Asamblea de Cancilleres de la OEA y la resolución que se está debatiendo sobre Nicaragua. Conversaremos con el jurista brasileño Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el principal testigo de la crisis de derechos humanos que ha desatado en Nicaragua la represión de la dictadura. Hablaremos con el doctor Kenneth Frankel, presidente del Consejo Canadiense para las Américas, a propósito del liderazgo que ha asumido Canadá en el caso de Nicaragua, después que la semana pasada sancionó a nueve altos funcionarios del círculo íntimo de Daniel Ortega y ahora lidera esta propuesta de resolución en la OEA. Entrevistaremos a Salia Solís, negociadora de la Alianza Cívica, sobre las expectativas en torno a los resultados de esta Asamblea de Cancilleres y las contradicciones que hay entre el comunicado de la OEA, destacando el incumplimiento de los acuerdos por parte de Ortega y las declaraciones que ha brindado el secretario general Luis Almagro.